El punto de ebullición de una solución al 2.5 molal de cloruro de magnesio en agua Suponiendo que el cloruro de magnesio se disocia completamente en la solución Vamos a resolver esto de dos formas Por teoremas y por factor de conversión Iniciaremos por teoremas ya que a diferencia de estequiometría Las propiedades coligativas se resuelven por teoremas de forma clásica Aunque los escriban de forma extraña Entonces como este es el punto de ebullición en agua Bueno, lo están pidiendo directamente Aquí no hay comparaciones así que vamos a utilizar el teorema Tal cual lo discutimos en la parte teórica Donde la temperatura de ebullición de la solución es esta fórmula Y no tenemos que modificarla pero sí vamos a hacerle análisis dimensional analítico La temperatura de ebullición del solvente que es agua Se expresa en grados Celsius Más, el factor de Ohlhoff no tiene unidades Por la constante de aumento ebulloscópico Cuyas unidades son grado Celsius sobre molal Multiplicado por la concentración molal Por lo tanto, molal que multiplique y divide se cancela Grado Celsius es factor común en una adición Por lo tanto, es la unidad de la respuesta Y grado Celsius es unidad de temperatura Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido Y eso quiere decir que podemos preocuparnos ahora únicamente del análisis numérico Dicho esto, vamos a determinar la identidad Que en este caso es cloruro de magnesio Pero no puro porque sería un sólido, sino en solución Ahora comenzamos a sustituir Lo primero es la temperatura estándar de ebullición del solvente Como el solvente en agua, vamos a asumir la temperatura estándar de ebullición del agua A una atmósfera que serían 100 grados Celsius Luego, más el factor de Ohlhoff Vamos a asumir que el factor de Ohlhoff Aquí es el factor de Ohlhoff ideal Que sería igual a la suma de los subíndices De todos los iones que pueden disociarse Tenemos un magnesio y dos cloros Eso significa que son tres iones los que pueden disociarse Por lo tanto, el factor de Ohlhoff ideal es tres Adimensional Luego, multiplicamos por la constante de aumento ebulloscópico Cuyo valor debemos consultar en la tabla estándar Para agua, la constante de aumento ebulloscópico es 0.512 En... bueno, ya las unidades están Luego, multiplicado por la concentración molal Que sería 2.50 Ya sabemos por análisis dimensional analítico Que grados Celsius será la única unidad de la respuesta Y solo quedaría operar esta aritmética Para las cifras significativas Más de 100 lo vamos a asumir como una constante El 3 también Por lo tanto, los datos reales Únicamente nos dan de tres cifras significativas Bueno, solo hay un dato real Por lo tanto, vale la pena operar este resultado Y ver las tres cifras significativas antes Entonces sería 3 por 0.512 por 2.5 Esto me da las cifras de significancia Con dos decimales de confianza Así que sumamos Y nos daría 103.84 Y esta sería la respuesta que se obtiene por fórmulas de álgebra O teoremas Sin embargo, esto también se puede resolver por factores de conversión Lo que vamos a hacer es tomar molal como el dato clave Sería 2.50 molales de el cloruro de magnesio como identidad de sustancia Molal de cloruro de magnesio que multiplica Lo necesito dividiendo y multiplicando Su representación como soluto efectivo Es decir, su número de iones Entonces, asignamos al molal molecular la unidad teórica Y al molal efectivo el factor de vanhoft En este caso, el factor de vanhoft ideal Una vez que lo tenemos en molales efectivos Podemos relacionarlo con la constante de aumento euroscópico Que para un factor de conversión vamos a expresar como 0.512 positivo En unidad de grado Celsius Y en identidad de solución Dividido entre 1 molal del soluto efectivo Y sumamos la temperatura del solvente 100 en unidad de grado Celsius Pero en lugar de la identidad del solvente Vamos a ubicarlo como identidad de solución Esto es válido epistemológicamente En el sentido que el solvente hace parte de la disolución Y por lo tanto, comparte su identidad general Dicho esto, hacemos análisis dimensional Molales del cloruro de magnesio que multiplica Molales del cloruro de magnesio que divide Molales del soluto efectivo que multiplica Molales del soluto efectivo que divide se cancela El resultado quedaría en grado Celsius de solución Como factor común Por lo tanto, será la unidad de la respuesta Y lo único que quedaría es operar la aritmética Que es la misma aritmética que sale por teoremas Así que el resultado volvería a ser el mismo 103.84 grados Celsius Y dado que 100 es una constante No afecta las cifras significativas Así que expresamos esto con dos decimales de confianza Para mantener las tres cifras significativas Del único dato verdadero en el enunciado Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces A más ejercicios sobre La ley del aumento euloscópico Y otras propiedades coligativas En el archivo PDF del curso para descarga gratuita Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad